Música Bueno, nosotros estamos trabajando en esta oportunidad a través de la Comisión de Centros Comerciales de Cielo Abierto junto con la Municipalidad de Resistencia en lo que es la Revolución de Vidrieras La idea es aprovechar esta fiesta patria para incentivar a la gente a que transite por el centro comercial visite los comercios y los comerciantes participen del concurso de vidrieras con el motivo de esta fiesta patria Bueno, cuando hablamos de este concurso podemos dar algún detalle de cómo se va a desarrollar cuáles son las improntas que tienen que tener en cuenta los comerciantes y los empresarios Sí, bueno, el concurso se lanzó a partir del día 23 hasta el 26 pero hoy es el último día para inscribirse lo pueden hacer en Cámara de Comercio o a través de la página web y bueno, tienen que decorar su vidriera con motivo de la Revolución de Mayo, digamos La Municipalidad ha aportado dos primeros premios, digamos Estos premios consisten en publicidad para el local ganador durante un mes Los premios, aparte del premio principal tenemos sorteos de casas de comerciantes que han colaborado con esta Revolución de Mayo ¿Este tipo de posibilidades para los diferentes momentos especiales dentro de lo que es el ámbito de la provincia y la República Argentina ¿Se va a repetir en el tiempo? ¿Van a generarse nuevos concursos? ¿Van a seguir trabajando en esto? Sí, la idea, estamos trabajando con la Municipalidad de Resistencia y la idea es, bueno, esto es el comienzo, el inicio es generar otro tipo de actividades de este nivel, digamos y bueno, ir mejorando ir avanzando en lo que es centro comercial a cielo abierto también un poco para que la gente vuelva al centro comercial a caminar por la ciudad de Resistencia Bueno, ¿esto se puede replicar en algún otro lugar de la provincia o se remite específicamente a la ciudad de Resistencia? Hoy por hoy estamos trabajando como Cámara de Comercio de Resistencia en la ciudad de Resistencia pero seguramente se replicará en algunas otras localidades Bueno, ¿esto implica también dentro de lo que es el ámbito del proyecto y de la idea alguna oferta en precios de alguna característica o simplemente se trata de este concurso para los comerciantes? En este momento es solamente el concurso de vidrieras pero estamos trabajando en otro evento donde tengamos posibilidad de algunas promociones Gracias por ver el video ¡Gracias!